La desaparición de la familia Maxtey, conformada por el padre Joseph de 41 años, Sommer, la madre de 43 años, y sus hijos Jani de 4 y Joseph Junior de 3, ocurrió en el año 2010, cuando se fueron sin dejar rastro de su hogar en California. Sus restos fueron descubiertos en el desierto de Mojave, cerca de Victorville, California, a unas 100 millas de su hogar. Aquí te presento el caso de esta familia. En el año 2010, Joseph Maxtey y su familia Sommer vivían en Falbrook, California, con sus dos hijos. Joseph era propietario y operaba una compañía que construía fuentes decorativas. Sommer era un agente inmobiliario, una familia aparentemente normal y feliz, que recientemente se había mudado a una casa nueva, tratando de cumplir sus sueños. Sin embargo, no sabrían cuál sería su fatal desenlace. El 9 de febrero del año 2010, compañeros de trabajo de los Maxtey no habían tenido noticias de Joseph en cinco días. Enviaron a un compañero de trabajo a la casa para ver si las mascotas de la familia Maxtey estaban allí. Cuando el compañero llegó a la casa, encontró a ambos perros afuera, con comida en sus tazones, lo que los llevó a creer que la familia había salido de la ciudad y había alguien cuidando a los perros. El 13 de febrero del año 2010, ya habían transcurrido nueve días sin saber del paradero de la familia Maxtey. El hermano de Joseph fue a la casa de los Maxtey y no encontró signos de robo, solo encontró una ventana parcialmente abierta en la casa. Así que decidió entrar en ella y en el interior encontró una escena relativamente normal. La familia se había mudado a la casa tres meses antes y estaba en el proceso de desempacar y hacer renovaciones. El hermano de Joseph no encontró rastro de la familia, por lo que dejó una nota en la que pedía a la persona que él pensaba que habían dejado a cargo de la casa y las mascotas que alimentara a los perros y también le pidió que lo llamara, ya que estaba preocupado por su hermano y familia. Más tarde esa noche recibió una llamada telefónica, pero no era ni de su hermano ni de la persona que supuestamente creía estaba cuidando a las mascotas. Esta era una llamada de control de animales, que planeaba llevarse a los perros porque habían estado fuera de la casa de los Maxtey sin comida por más de una semana. Al final el hermano de Joseph concluyó que alguien del control de animales había pasado y alimentado a los perros, por lo que Sommer y Joseph no habían arreglado que alguien los alimentara. Así que el 15 de febrero, es decir, 11 días después de la última vez que supieron o vieron a la familia Maxtey, se reportó su desaparición al sheriff de San Diego. En la investigación policíaca, se encontró que días antes de la desaparición de los Maxtey, es decir, el 28 de enero del año 2010, alguien que usaba la computadora de ellos, buscó información sobre viajes a México y pasaportes para niños días antes del suceso. El 4 de febrero del año 2010, el día de la desaparición, Joseph Maxtey dejó de contestar su teléfono celular, según su hermano, y Sommer Maxtey habló por última vez con su hermana. Sommer y Joseph se mandaron mensajes de texto alrededor de las 5 p.m. Según los investigadores, el día de la desaparición, una cámara de vigilancia en la casa de un vecino de los Maxtey, a las 7.47 p.m., captó el auto de la familia saliendo de la casa, pero desafortunadamente la cámara no muestra quién está en el vehículo ni tampoco se capta el regreso de la familia a su casa. A las 8.28 p.m. de ese mismo día, el 4 de febrero, la torre de teléfonos celulares de Fallbrook registra que el teléfono de Joseph llamó a un empleado para hablar sobre trabajo. Posteriormente, el 8 de febrero del año 2010, el automóvil de la familia Maxtey fue remolcado desde un estacionamiento cerca de San Isidro, California, por una infracción. Inmediatamente, la policía tomó el auto en busca de evidencia. En el interior de este encontraron una escena relativamente normal. Había varios juguetes nuevos. Las sillas del auto para niño estaban en sus posiciones y las sillas delanteras ajustaron a los tamaños relativos de Summer y Joseph. No había signos de algún altercado, pero el hecho de que habían dejado el automóvil y los juguetes cuatro días después de salir de casa, tan cerca de la frontera con México, era extraño. El 19 de febrero del año 2010, los investigadores de homicidios registran la casa de la familia en Abocado Vista Lane en Fallbrook, California, y debido a la falta de muebles y al estado de la casa en medio de las renovaciones, fue difícil determinar si hubo o no una lucha al interior de la misma. Sin embargo, algo que llamó la atención de los investigadores es que encontraron fuera algunos alimentos crudos, lo que parecía indicar que la familia se había ido con prisa o tenía la intención de volver poco después. No hubo signos de robo o entrada forzada. No había evidencia concreta para determinar a dónde se fue la familia o por qué se habían ido. Como el auto de la familia lo encontraron cerca de la frontera de México y el registro de la computadora de los McStay señalaba que días antes estaban buscando información relacionada a pasaportes y demás, los investigadores el 23 de febrero del año 2010 notifican a la Interpol que estén atentos con la familia McStay porque podrían estar viajando a México. Aunque surgieron muchas dudas ya que la familia no había viajado a ese país en años, por lo que creían que no habían conducido a México y los familiares y amigos de los McStay no esperaban que estuvieran en la frontera. Sommer había declarado que sentía que México era demasiado inseguro y que nunca iría voluntariamente. Los investigadores solicitaron a las autoridades mexicanas que buscaran a la familia McStay o cualquier registro de ellos en la frontera. Así hubo un video de vigilancia fronteriza que aportó información sobre esta familia. Los investigadores encontraron a cuatro personas que se parecían a los McStay caminando a través de la frontera aproximadamente a las 7 p.m. del 8 de febrero, menos de dos horas después de parcar el auto en el estacionamiento cercano. El video muestra a un adulto masculino y un niño caminando frente a una mujer adulta con otro niño. La estatura de las personas parecían coincidir con la familia McStay, así que llamaron a los miembros de la familia para ayudar a identificar a las personas en el video y sus familiares tuvieron reacciones encontradas. Reconocieron que los niños y Sommer eran las personas en el video, pero la madre de Joseph creía que si el hombre del video era Joseph, su cabello se veía diferente. Se concluyó que las personas en el video estaban vestidos de manera similar a los McStay, pero varios miembros de la familia no creían que el hombre en el video era Joseph. El 30 de marzo del año 2010, el FBI se unió a la investigación. Al final, el paradero de la familia McStay era un misterio y se encontraba entre los más buscados en América. El caso se quedó estancado, no hubo pistas y tres años después, esto es el 9 de abril del año 2013, basado en el video de vigilancia capturado en el cruce de la frontera con México, los investigadores del Departamento del Sheriff de San Diego anunciaron que la familia McStay se fue a México voluntariamente y que posiblemente se encontraban a salvo. Sin embargo, quedaban varias dudas al respecto. Según los investigadores, creían que la familia caminó voluntariamente a través de la frontera, sin ninguna indicación de que estuvieran en peligro. Pero de acuerdo a los registros de los pasaportes de la familia, descubrieron que Joseph tenía un pasaporte válido que no había sido usado antes o después de la desaparición. El pasaporte de Sommer estaba vencido y los investigadores no pudieron encontrar ningún registro de que ella hubiera solicitado uno nuevo. Además, ninguno de los niños tenía pasaporte. Los investigadores encontraron que uno de los certificados de nacimiento se habían quedado en la casa de los McStay. Hubiera sido imposible para los McStay viajar a México sin documentos suficientes. Otro aspecto que parecía bastante extraño es que Sommer, la madre de familia, había cambiado su nombre varias veces a lo largo de su vida, provocando una serie de especulaciones de que Sommer fue responsable de la desaparición. Y aunque había muchas teorías, ninguna era totalmente concluyente, ni tampoco resolvía la gran pregunta de dónde estaba la familia McStay. Investigadores, familia, amigos y muchas personas estaban desconcertados. Finalmente, el 11 de noviembre del año 2013, un motociclista encontró restos humanos en el norte del desierto de Victorville, California. Al siguiente día, investigadores forenses, incluido un antropólogo, trabajaron de día y noche y descubrieron en la zona dos sitios con múltiples restos humanos que pertenecían a cuatro personas. El 15 de noviembre del año 2013, el alguacil del condado de San Bernardino, George McMahon, identificó los cuerpos encontrados como Joseph, Sommer, Joseph Jr. y Johnny McStay. El 7 de noviembre del año 2014, los investigadores del alguacil del condado de San Bernardino anuncian el arresto de Charles Chase Merritt, quien era socio de negocios de Joseph McStay, acusado de cuatro cargos de asesinato de la familia, al encontrar su ADN dentro del vehículo de los McStay. Los fiscales afirmaron que los McStay fueron asesinados por Merritt para obtener ganancias financieras. Charles Chase Merritt fue la última persona conocida que tuvo contacto con Joseph McStay y el primero en notar su desaparición. Según los registros estatales, Merritt tenía condenas por delitos graves por robo. Su condena más reciente por un delito mayor databa del año 2001, al robar más de 32 mil dólares en equipos de soldadura y perforación en California. En el año 2013, Merritt reconoció que había pasado más de una hora con Joseph el día en que desapareció la familia McStay. Merritt, quien supuestamente fue la última persona a quien Joseph llamó desde su teléfono celular, también dijo que había pasado una prueba de polígrafo y que no sabía nada que pudiera ayudar a resolver el misterio de la desaparición de la familia. No obstante, como dije, en el año 2014, el ADN de Merritt fue encontrado en el auto de la familia McStay, por lo que fue arrestado. Merritt fue acusado de cuatro cargos de asesinato y el fiscal de distrito buscaba la pena de muerte. De acuerdo a los informes policíacos, las autopsias concluyeron que las cuatro víctimas habían sido golpeadas hasta la muerte con un objeto contundente y que el arma homicida era un martillo de tres libras que se encontró en la tumba que contiene los restos de Sommer y su hijo. Los investigadores declararon que creen que las víctimas fueron torturadas antes de ser asesinadas. Los policías alegaron que Merritt tenía un problema de juego y mató a la familia para obtener ganancias económicas. Dijeron que él escribió cheques por un total de más de 21 mil dólares en la cuenta comercial de Joseph en los días posteriores a la muerte de la familia y luego se fue a un casino cercano donde perdió miles de dólares. El jurado del condado de San Bernardino encontró a Merritt culpable de asesinar a la familia McStay. En este caso podrían quedar algunas preguntas sin responder como por qué Sommer, la madre de familia, cambió su nombre varias veces o por qué la familia en realidad días antes buscaba huir a México si supuestamente creían que México era un país peligroso serían unas vacaciones y si es así, ¿por qué no informaron a sus familiares? Además, ¿qué dijo Joseph en la última llamada que realizó? ¿Tenía el asesino una llave de la casa de la familia McStay? ¿Por qué no hubo lucha cuando los McStay abandonaron su hogar para ser llevados a su muerte? ¿Tal vez fueron amenazados y llevados a la fuerza? ¿O tal vez el asesino prometió falsamente llevarlos a un lugar seguro? ¿Tú cuáles crees que son las respuestas a todas estas interrogantes? Déjamelo en los comentarios. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones También seguirme en mis redes sociales y espero que tengan una noche escalofriante No olviden suscribirse a mi canal